El terminal como siempre está listo y presto para las actividades de alta temporada y las actividades habituales. En este momento tenemos las empresas de transporte con convenios de colaboración. En los cuatro últimos días terminados que ha pasado la Semana Santa hemos movilizado 52.400 pasajeros entre los 1.477 vehículos. Esto es a los distintos destinos de la geografía colombiana. Bueno, siendo Bogotá el que encabeza, tenemos a Cali, departamentalmente tenemos el Fresno, tenemos regional a Girardot. Tenemos todo un operativo con el personal del terminal, operando las 24 horas del día. Durante la Semana Santa seguimos operando y tenemos disponibilidad de apoyo de la Policía Nacional, de la Secretaría de Tránsito. Siempre estamos operando al servicio.